Tras el pasado sismo del 19 de septiembre, el sector joven de la población mexicana, catalogados con la etiqueta de millennials, se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación y la sociedad en general debido a la solidaridad que mostraron ante la tragedia. A poco más de un mes, la ayuda aún es necesaria en las comunidades afectadas. Ante esta situación, la Universidad de la Comunicación lanzó la iniciativa Rescatistas del Ánimo con el objetivo de crear proyectos que ayuden y recauden fondos para apoyar a las personas necesitadas. Creando Techos es uno de los proyectos gestados en Rescatistas del Ánimo y fue creado por Arturo Alcalá y Josué Salas, exalumnos de esa universidad. Pensé, obviamente se van a estar casas, se van a estar techos. Entonces ahí empezó la iniciativa de Creando Techos. Nosotros ya tenemos experiencia en realizar bazares culturales, entonces dije, hagamos un bazar de emergencia que se llame con este concepto. Creemos, a partir del arte, techos para toda la gente. Su iniciativa consiste en un bazar de obras creadas por artistas plásticos mexicanos, quienes donarán un porcentaje de las ganancias obtenidas por su obra a iniciativas que construyan hogares en zonas que quedaron dañadas por el sismo. Contará con más de 40 artistas plásticos, entre ellos Miroslava Cardamomo, Paper Dinosaur Studio, Abram Mascorro y Trini Ibarra. Les estamos haciendo específicamente para este evento y lo estamos basando mucho en la temática mexicana con esta dinámica que hay durante el mes de octubre, que es hacer un dibujo diario, se está realizando como trabajos diarios acerca del imaginario mexicano. El evento se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre en la Universidad de la Comunicación, ubicada en Zacatecas 120, Colonia Roma Norte, de 12 a 21 horas y estará abierto a todo público. El reto en esta ocasión es ayudar a las personas que realmente lo necesitan y como decía Arturo, igual con el simple hecho de que la gente llegue y participe y compre alguna pieza de todos los artistas que vamos a tener, pues van a estar ayudando, entonces yo creo que el reto y el fin de este proyecto se cumplen desde ese momento. Con información de Isabel Mejía e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.